¡Abajo los reyes! ¡Las monarquías! Y los nominados son... Américo, de América, Plaza Independencia. Sonora Palacios, yo también canto cumbia, Plaza Independencia. Villa Cariño, la fiesta es de nosotros, Plaza Independencia. Bueno, los ganadores son... ¡Una bulla en la casa, loco! Hace frío, pero igual aquí traemos el calor y el sabor latino, y los ganadores son Villa Cariño. La fiesta es nuestra, la fiesta es de todo, así que una bulla por toda la gente que está aquí en la casa. ¡Viva la música chilena! ¡Viva el arte! ¡Viva el teatro! ¡Viva la poesía! ¡Viva Chile mierda! ¡Chile! 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 a los compañeros de la música y a los estudiantes chilenos que gracias a ellos le dimos el nombre de este disco.